De titan Para ena ¿No? Claro Wartup Un campeonato de dardos Mira eso Maxe dejándose la vida El único porque si no Irradiación Irradiación Vamos a pasar por el top en 3 2 1 Otro peluquero Lo tiene detrás peluquero No, no ha dado tiempo loco No sé, estaba pegado al camión No sé que hacía Se pone a mirar ahí y te gira Pero tío, como piqué una chupis aquí increíble Me quedo así Creo que va a ser hora de sentarme Va a ver el bot ahora hijo de la gran puta Tienes que no quiero no Tienes que ya no Están á en fin Tienes que ganar Tienes que ganar la tontería hombre, están aquí los dos. Mira, uno está allí y el otro está aquí. La manguera chaval, lo malo. Y el otro está ahí arriba, pero se lo había pinchado porque es tan random que no la chequea. Ni me agacho, ¿pa' qué? Me saldrá bien. Sobrao en línea. Y va a venir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí viene, por aquí. Sí, hombre, que sí. Oye, te defusa, ¿eh? Tú, 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 escúchate. No, no, no. Te va a mojar, te va a mojar. ¡Sais muy randoms, tío! ¡Aaah, tío, estaba hecho! ¿Has entrado por la puerta? ¿Qué es, hombre, qué sí? ¿Por dónde ha ido? Por la puerta abajo. Por la mía. Ah, no va porque es demasiado random para mi inteligencia superior. Bueno, uno más activa. Ya está, se ha liado. Es que es súper obvio que tiene que ir por ahí porque está el conector de arriba de los dos top y la puerta esa que la mayoría de la gente da la vuelta para chequear eso. Sí, 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 sí. Soy leal. Bueno, va, el Tempest aquí en marcha. No, 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 no. Cojones, me la dejo para el siguiente. Va a cerrar la rondita. ¿Qué haces? Vamos a ver lo que viene ahí. ¡Nooo! ¡Madre mía, lo que no le mato! ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¿Qué haces? Calma, calma, que se nos va de la mano esto Vamos a ver al bot, Guiro, va ¡Pensado que está manejando el coche! ¡No, no, tío! ¿Qué está a la esquina derecha, tú? ¿Por qué te persigue el coche y no te coge? ¿Eres Usain? ¡Está siguiendo él también, melón! ¡Usain! ¡Arriba, arriba, Guiro! ¡Está ciego, madre mía! ¡Hala, Jesús, tío! ¡La Asus, tío! ¡Que lo escucho todo el rato muy cerca, tío! ¡Váyatela, la Asus, loco! ¡Tan estafado! ¡Devuélvela ya! ¡Devuélvela ya, loco! Sí, sí, unas gafas tienes que pagar, no una Asus Mira, mira, ahí justo ese que ha salido ahí que le ha matado el peluquero es el que he disparado yo Y se ha cruzado Hombre, no ha hablado, melón ¿Por qué no? Cinco balas, cabrón Toma, 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 de Tenerife Toma, toma ¿Qué llevaba? ¿La Maddox o la has dado un Funchy? Cinco balas de Maddox y no cae tú No tengo un... ¿Y si mato a Funchy? No mates al carry, por favor, sé sensato ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! La bomba, la bomba No sé quién me ha salvado, pero... Amazing Yo, como siempre Pinchala tú La de siempre La pinche, la pinche Pinching Está pinching Ahí por el fondo de nuestra base Ahí está Igual no, igual yo no trodeo tanto Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos El Weero es en rata, tío Va por la score Va 3-5 el Weero Ah, kikeadísimo A ver en 5, tío Con Asus, va Iba 2-5, eh 2-5 antes de esta kill Madre mía, tío Lo que tengo que aguantar ahora, tío Por Dios Mira, voy a vender el setup este Y me voy a poner una tela de 43 pulgadas ahora, eh La, el setup no aporta nada Me lo dice Bunchy Vale, voy a callarme que luego me quique la parte Carrito por aquí A ver qué iba a decir Yo tengo curiosidad ya Pempes ¿Qué va? Ahí está Eros ¡Pulgo! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta! 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 Para, 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 para Madre mía, me he chupado el tempest en toda, tío En el cristal ¡Eh, uno top, uno top! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Top, top, 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 top! ¡Buah, qué calo, digo! ¡Bunchy! ¡Qué follada, tío! Es que... Son muy ruines ¡Eh, cayendo en la casa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay! Quiero esa aquí... ¡Que fusara, loco! ¡Que el último está en bomberos, tú! Está en Perú ¡No queda un enemigo! ¡Tío, lo van al cuadrado, loco! ¡Ay, raza héroes! ¡Ah! ¡Un plan perfecto y bien ejecutado! ¡Buen trabajo, Black Ops! ¡Ah, chichi! ¡Hemos ganado! ¡Hitoria, historia! ¡Ah, tengo mi carita por aquí! ¡Mi carita! ¡Ahora una del güiro! ¡Ah, siguiente! ¡Caleco, cabrón! ¡Caleco, cabrón! ¡Avisa cuando te vayas a pirar! ¡Sí, para no poner otro! ¡Sí, para no poner otro! ¡Tres, no me has quedado! ¡Cinco, cinco, crack! ¡Os estoy viendo un torneo de Dardos, tío! ¡Ah, yo no sé el sello! ¡Vale, llega! ¡La que se avecina! ¡Vale, llega! ¡Porque, por fin, no sé! ¡El de Twitter, melón! ¡No! ¡Es difícil de mirar! ¡Es aún una deguera que es... ¡Llega! ¿Quién? ¿La Marinus? Juana El Pintamona ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me faltas el respeto? ¿Niñato de mierda? A pesar de que lo decís ¿Con lo bien que te entras tú? ¿Niñato de mierda? Mira que me digas es un canario, tío Hostia, tú, hablando de... De esto, de... Tú, tú te acuerdas... Yo te conté la historia cuando le robaron a Shooter No, no, no Hostia, puta, que... Mira, le robaron la cartera a él y a un colega Y... Y era dos negros y un sudaca ¿Sabes? Y yo en plan... O sea, yo en plan así, escuchando por el micro, cabrón Y esto que llama a la madre, al policía Y dice... Pero David, ¿cuántos eran? Tal, no sé qué Y dice, no, era un negro y de sudaca Salta la mar y le dice también Era un negro y dos sudacas, tal Niño, pero tal cual así Y me partí la polla ¿Al policía? Al policía que habrá nacido en negro y en sudaca Y yo... La polla, pero con sudaca, tío ¿Qué qué es? ¿Eres tonto? ¿Estás vacilando, no? Várate la oíro Sudamericano, abreviado Sur de América Sudaca Habemos un reto Contra Bunky Hostia, el fake Bunchy ¿Qué? Roseta Rodri Estos son... De aquí de Canarias, eh El Rodri es Fight Club Se llama un... Show many skill Mister Coloso Mister Colositi Ojo que tengo delante mío a Paco Ozuna El DJ, ¿no? Cara de Almendruna Show many skill Me acaba de agregar Dice el pollo Que a partir de ahora Soy super pato, chavales No me sacan del agua de Hacienda Hostia en ellos o nosotros Ellos ¿Quieres hostear tú, Wiro? ¿En la siguiente? No, no, no Tu host va muy mal ¿Pero acaso lo has probado? Sí A ver, yo lo agregué, tío Contra Bunky Show many skill Demonía Unince ¿A usted? Sí, por favor, señor ¿Por qué en los Canarias siempre habláis así como Ustedes En vez de vosotros? Ah, educado No sé, tío Pero en verdad casi todos hablan ustedes Ustedes se fueron de fiesta el otro día Ustedes Te lo voy a explicar rápido Te lo voy a explicar rápido Tú, cuando tu madre Te va a recusar la habitación Alguien te dice Oye, tú De aquí que la voy a limpiar Esa criada la hacía de ahí Que la Tanta cosa, por favor Hostia, es la raza inferior ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da en contra todos? Hostia, yo me he pirado, eh Se ha mareado este ¿Sabes qué le da en contra todos? No tiene ni puto sentido Máquina crack, figura A Superman Sentido tiene Gracias Es otra cosa que te haga a ti Gracias Pero sentido tiene ¿Eh? ¿La da el pavo ese? Sí, se le ha ido la flapa Ya, tremendo Se me va la flapa Se me escapa Unirse, tío No te sale de los cojones No te sale de los cojones Pues... Estaba buscando pelea, niño Y ahí, Dios No me rompan las pelotas, eh, Fla Mira qué guapo mi traje 1v1 situation ¿Qué haces, random? Ah, jugadme en 1v1 aquí contra el toco este. Contra el toque. ¡Uniros! ¡Uniros! No abuseis mucho, cabrones. Me voy a poner tranquilo. Hoy estoy modo off. Hoy siempre. ¡Que rata! Me piro de aquí. Te acompaño. Saca la pipa al random, ¿sabes? Porque me falla todo. Ya viene lo de Hidmarker. ¿Cuántas monedas tiene el punchy? ¡17.157! ¡Monedas, dan en Hidmarker! Vaya, pues las hayas peluquero, tú. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Let's fucking go! ¡Los cabriños! ¿Estáis unidos? ¡Let's go, Cerber! ¡Baaah! 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 Ríanse, pero... como me ganen... esta gente se va a venir una foto para Twitter, eh. O sea, me la va a subir. A lo cual... ¿Pero qué te van a subir a ti? O sea, como... Que sí, que sí. Si nos la subieran al Bunch y al peluquero a mí, bueno, bueno... ¿Pero a ti? No, no. Pero me la van a subir a mí porque... uno dijo el canario y el otro día se picó conmigo y un montón de mierdas más. ¡Baaah! ¡Baaah! ¡Noelia, rompiendo respawns! ¡No, no, no! Se está mamando todo... Vente, vente por aquí, vente, vente. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Para, para! ¡Vente, vente! Otro más atrás, otro más atrás. ¡No para ganar, hombre! ¡Dale, puse! ¡Joder, que vino por ahí! ¡Cuidado! ¡Uno, uno, 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 uno! Otro, otro más. Se mete, se mete, se mete a Zapo. ¡Vuerto, muerto, muerto, muerto! Ah, vamos a empezar a dar Klaus. Esto... esto está un poco enero. Fuera. I got it. I got it, Bale. No me stunees, loco, mierdas. Feo, culo cagao. ¡Culo cagao! ¡Eh, que le caigo! ¡Bueno, bueno, bueno! Hay mi madre, hay mi madre que nos remontamos. ¡Otro, otro, otro! ¡Que no! ¡Eh, que hay otro! ¡Eh, que hay otro! ¡Ya, venuda conexión! ¡No voy a rotaciones, equipo! Aquí, aquí ya. Estoy asustado. Me van a ganar. Hay uno en el sitio. Pero eres un pesimista, tío, de cuidado. ¿Cómo te ganas a ganar teniendo a esta bestia en el equipo, tío? Vaya, tío. He visto cosas peores a él. He visto cosas peores a él. Sí, yo también. Ayer... para... ... por ni comentarlo. ¡Ay, que baja para abajo con la ola! ¿Sabes? Llevan la hipercarga, tú. Llevan la cosa esa para cargarlo antes. Vaya fucking tela, tú. Llevan hipercarga con ola y RCXD de todo. El sistema de apuntado de ataque relámpago. ¡No, tu c***o! Relámpago? Pero como... Bueno, bueno, a ver quién es el feeder. ¡Cala, roderi! ¡Bungie! Siguiente, 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 siguiente. No creo ser ni quien os está ganando tú. Estoy, estoy. Pues te lo digo ahora mismo. Mr. Colosso, que está FA, Bunky98, CD, Fight Club, Z Rodri y Show Many Skills. A ver, vamos a 83-77, eh. Cuidado. Aquí. Joder. Trofeo al canto. Hay trofeo, hay trofeo, hay trofeo. Que no nos meten. Uno medio. Bueno, un chi. Hay otro, un chi. Lo tenemos, lo tenemos. Pero cabrón. Dale, dale. Fuego, fuego. Prendelo, prendelo. Ahí está. Ahí está. Prendido. Respambulo. Qué grande, un chi. Qué bunchi. Si sigo yo, hijo de la gran buena madre. Pero quién lleva el battery. A ver si al bunchi, cabrón. Cómo me engaña. Una de colleja. Están derechas, tú, 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 dos derechas, creo, eh. Ah, esta año te va al presidente. Menos uno. Vaya, piña me ha tirado tú. Va para el siguiente por el medio. Te va, te va por la izquierda, un chi. Te va por la izquierda, un chi. Te va por la izquierda, uno, un chi. Tres medio, tres medio, tres medio. ¡La polla! Mira, mira. Noelia. Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Noelia. Si tira la polla, aviéntese una triple. Le estás pidiendo, le estás pidiendo sacarse una carrera. Va, no, no, no. Lo tiro, lo tiro. Va, va. Confiado, confiado. Tú puedes, tú puedes. Madre mía, me tiran el carro de polla, tío. Ahora aparecen todos ahí. Espérate, que va por la espalda. Verás tú la polla. Mira, espera. Que me va a matar este. Tío, hermano, que me están jugando el copchamps. No, creo, tío. Pon las 2 skills. Madre mía. Cuatro de respawn. Toma esto de botón. A mí también. ¿Qué hago? El respawn, el respawn. El respawn, el respawn. No, no, no. No, no, no. Eso no se lo sé comentar. Está ahí, está ahí, está. Cuidado. Hay dos. Hay dos en el jefe. Espera. Muerto. Cuidado. Cuidado. Dale, dale, dale. No. ¿Qué llevan? Los bichos, los voladores? No, vale. Sí. Va a 1-0, va a 1-0 de atrás. Muerto. Luego el Ajax, el Ajax, el Ajax. Uy, 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 uy. Ajax dentro, eh. No me tiro a la púa. Ajax. Al Ajax, cuidado con el Ajax. Oh, la mierda al enjambre, loco. ¿Quién tirada ahora? Hermano, flipa. Que llevan, que llevan la carga esa, hombre. Imposible de jugar. Están preco en tirada. Siguiente, siguiente, siguiente. Muerto, muerto en el medio. A la llena. Otro medio. Ah, atrás, atrás. Otro medio, otro medio. Va para el siguiente, va para el siguiente, baja. Uno medio tocado, medio tocado. Se van a meter todos subterráneo. A cogerlo y ya está. A puntar subterráneo, a puntar subterráneo a todos. Cheo, pero... ¡Todo abajo, todo abajo, todo abajo, todo abajo! Lo he trocutado al de abajo. Ese ha tocado ahí. Vale, buena, buena. Ahí no lo he trocutado abajo, de... Sí, ahí lo he trocutado afuera. Nada, nada. Vamos a bajar por arriba todos. Aguanta, aguanta. Tiro coche maxi. Aguanta, aguanta. Dos más, dos más. Bueno, bueno. Uno, uno, uno. Queda otro, queda otro. Dos al medio, abajo. Arriba, arriba. Arriba tocadísimo, arriba tocadísimo. Ahí siente, ahí siente. Están arriba. He tocado a otro. Madre mía, chaval. Eh, tu enjambre lleva bugueado. En el mismo sitio, loco, media hora. Hay dos al medio. Vale, uno ha muerto, uno ha muerto. Hay otro al medio. Increíble esto. Tienes uno ahí, tienes uno ahí. Puseo yo aquí, eh. Tengo yo esta, no miréis esta. Otro más al medio. Dos al medio, dos al medio. Muerto y muerto. No, mátamelo. Oh, me he quedado sin bala, loco. Bueno, un chipusea, pusea, corre, corre, pusea. Tío, hambre de polla. Ventana arriba, ventana arriba. Madre mía. Lo que me están haciendo no es mi medio normal, tío. Me han matado a uno en medio. Medio, 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 medio. Apuñala, wey. Un tiro. Mira por medio con el gancho. Bueno, he tocado, he tocado dentro. Están los cinco, los cinco ahí delante, los cinco ahí delante. Aguantado, aguantado, aguantado. Va a tocar, va a tocar. Tienes dos ahí. Vete, vete para atrás, peluquero. Vete para atrás. Voy, voy, voy. Madre mía, las poas. Increíble, tío. Aguanta, 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 aguanta. No. Vale, vale. Tienes pepos, tienes pepos, punchy. Cuidado. Cuidado. Ya no lleva tráfico, eh. Cuidado. 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 Bueno, bueno. Dale, dale, que aparecen ahí. Dale, que aparecen ahí. Dale, dale. Cuidao el top. Ah, no tiene más, por favor. No, no, no. ¿Quieres ahí no? No, Alia. Qué pesados. Han tirado como siete olas de calor. 38 coches del Profet, tío. La gente es muy pesada. Eh, por el medio. Madre mía, la que le he dado. Eh, os van con el repón. Sácalo uno, sácalo uno. Te reparten a ella. Te voy a otro, te voy a otro por la puerta. Eh, no es. Tienes a la izquierda. Mira, ves que sigue tu enjambre weao ahí? Sí? Sí. Muy raro esto, tío. Que bien se lo ha montado el aereos, ¿no? Otro lo vi, otro lo vi. Eh? Qué cabrón. Que bien se lo ha montado el aereos, ¿no? Sí. ¿Morto? Lo de la play es mentira, eh. Ya, ya. No, no lo podía jugar. Claro. No, 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 no. No podía jugar el aereos. Pero esto no es para cacer. Tú, la conexión me iba, pero de culo no. Lo siguiente. Mira que guarro son, loco. Coño, coño. Llevan el logo de Pain de Black Ops 1, llevan tú. Ojo. Ya ves. Son de la oble. Es que me lo dice, loco. Está tan guapo, eh. Sí, sí. Yo les he pegado tibas en cada quien, loco. Cada quien, loco. 150 segundos en dejarme en 32 más. No esperes, pero los demás. Uno de estos programas requiere policías jóvenes con aspecto inmaduro. ¿Qué haces esto? Mira, Noelia matando en mitad del mapa. WTF. ¿Me ha sobrado? ¿Te lo pones a disparar cuando estoy rotando? ¿Te han gustado mis pugas? Maravillosa. ¿Cuántos han matado a ninguno, no? Fundamentales. Bueno. ¿Pero el PP de hoy qué, tío? Eh... A ver. A cara vuelve Meteoro. Huele a... A las dos, ha dicho. Willy win. A las dos.